Muy buenas chicos, que tal estáis, estamos aquí con MissFortu y vamos a jugar a una ranked, vale, vuelven las ranked al canal y de manera permanente, espero, espero jugar bastantes ranked este año, empezamos en la preseason, vale, queda nada para el tema de que empiece la temporadita, nada, cuatro días, creo, empieza el 10 de enero, puede ser, lo retrasaron un día de hecho, pero bueno, hemos hecho un invade, hemos sacado una kill, lo malo es que la kill nuestra la ha sacado el Blitzcrank, perdón, y la kill suya, la ha sacado el jungla y es un Graves y va a ir bastante por delante, pero bueno, gracias Kaylin porque si no hubieras pulsado esos dos minions hubiera perdido estos, lo malo es que el 3 ahora me va a zonear que flipas, lo bueno es que tengo el destello todavía y él se ha subido a la Q, o sea, él no tiene la E para pokearme entre minions, vale, y nada, MissFortu contra Kaylin, vale, he sacado el pick contra ella, de hecho, ella ha sido el first pick, se ha pickado Kaylin y uno de los mejores picks contra Kaylin de estos parches, está saliendo MissFortu. Así que, de puta madre gente, lo malo es que ellos llevan un G y yo no estoy farmeando ni mierda, o sea, increíble tío, pero bueno, vamos a hacernos la MissFortu en full crítico, que es la que hay que hacerse, ok, y a ver que hacemos tío, G medio eh, ojito, ¿tengo que esquivar ahora? No, vale, bien, lo bueno es que el 3 como ha llegado bastante tarde a línea, tiene nivel 1 todavía, y mi Blitzcrank igual, o sea, estamos... Oh, cabrón, ha cancelado un auto tío, por la puta cara, pero venga bien, hay que mirar mucho el mapa, eh, Ranked, es que antes lo recomiendo muchísimo, y a ver que podemos montarnos tío, seguramente, lo he dicho, vaya a ir full... Se ha subido a la linterna, vaya a ir full... Oh, men. Bueno, y tan mal, pero... Para haberse subido a la trampa, eh, lo he dicho, que seguramente vaya full, full crítico, yo he dicho, no, ya no sé ni qué coño iba a decir, pero bueno. Ya tengo mucho daño al principio. El Blitzcrank estaría bien que diese alguna Q también, en plan, ha dado la primera, bueno, no ha dado ni la primera, de hecho, o sea, la kill ha sido encima del medio, porque se ha tirado contra 4, ¿sabes? Van a gankear a la Aphelios, la Aphelios que está muy por delante, eh, en plan... Cuidadito. Pero bueno, aquí tengo farmeo de gratis estos 4 minions. No entiendo por qué el Blitzcrank ha venido a farmearlos, pero bueno, ni tan mal. Venga, buena. El... El Aphelios que se ha cargado el G, parece que el G se sobrepasó un poquito. Lo malo es que cuando el Thresh me pegue el Fly no voy a poder defenderme de ninguna manera, ¿sabes? Si no hubiera fallado tantos minions, tío, tendría bastante buen farmeo. Se viene, ¿eh? No. Falsa alarma. Falsísima alarma, tío. Vale, han puesto una trampita por ahí. Lo malo es que tenemos... Tenemos al puto Zack en la jungla que Zack ha cogido, ¿eh? Está bastante rotillo ahora mismo. Hostia puta. Vale. Quería pegarle al minion. Pero claro, no tengo mucho daño, tío. Luego cuando tenga el espadón tendré más daño. A ver si se ha cargado el saltito, tío. ¿No llega? Me expongo si hace falta, ¿eh? ¿Qué hace? Oh, madre... Madre mía, tú. Creo que no tiene flash este, tío. Hostia, qué sentido tiene Zack, ¿eh? Ninguno. Vaya. Qué pena la recarga del Graves, ¿eh? Venga, bien, bien. Buen brazo ahí del... Del Blitzcrank, ¿eh? Gente. Qué pena la recarga del Graves, tío. Por lo demás está bien. A ver, mucho problema el Gnar más adelante. Pero bueno. Milfortune un personaje, una de carry bastante, bastante tocho, ¿eh? Ahora mismo. En fase de serlis de la partida. La verdad, para ganarla tienes que... Engajearla a fuego. Pero venga, muy bien. Well played, chavales. Estos dos no tienen nada. Y el G de momento que va como el culo. Pero bueno, ya sabemos cómo es G, ¿no? Luego el late, como no le hagamos full focus, nos va a partir el culo. Vale. Cositas. ¿Vale? ¿Por qué diréis el tema de la doble Doran? El tema de la doble Doran empezó a salir famoso cuando estaba la Clepto. ¿Vale? ¿Por qué se hace ahora igualmente? El tema de la doble Doran se hace ahora porque las estadísticas que te da son muy tochas. Y por ejemplo, contra Kaylin Yara, por ejemplo. El tema de... ¿Por qué corre por ahí, tío? El tema de llevar... Dale, dale, bro. ¿Qué hace? ¿Por qué? ¿Por qué se ha puesto a andar para...? ¡Uy, Dios santo! ¡Qué malo es! Bueno, lo que estaba diciendo. Que el tema de la doble Doran, las estadísticas básicas que te da son muy tochas. Y por ejemplo, contra Kaylin, un ítem que viene súper, súper bien es el escudo de Doran, como bien sabéis. Pero el escudo de Doran ahora hace el 66% de efectividad contra enemigos, o sea, de personajes a distancia, ¿vale? Personajes a rango. ¿Venga, bro? Hostia, el Aphelios, ¿cómo va, eh? Claro, es que el Aphelios con el chakra más la definitiva, GL, tío. Voy a guardear por aquí. Bueno, no debería de guardear porque acaban de morir el Hunga y el otro. No creo que vengan. Pero más adelante, en 30 segundos o 40 segundos, debería de guardear por aquí porque obviamente aquí no podemos tener visión. Porque nos están controlando la línea. Pero bueno, es lo malo de ir contra Kaylin, que es un campeón que te controla súper, súper bien la línea, tío. Voy a guardar el bordete. No. Lo más que quema el flash, tío. No pude llegar bien por el tema de minions al Thresh. Si no, no hubiera tenido que gastar el flash, pero bueno. Está guay. Están permaneceando la Aphelios, ¿eh? Pero bueno, bien. Esta pretemporada, hay mucha gente que dice que es muy fácil subir. No sé, tío. Bueno. Tengo a mi amigo aquí, bro. Bro. ¿Qué haces, titán? Déjalo, ¿sabes? Te has pegado buen gancho, pero le has cagado con eso, tío. Pero bueno, está bien, está bien. En plan, el gancho está de puta madre. ¿Vale? Yo he tradeado que le he pegado también porque ella no sabía dónde estaba el Blitzcrank. Y obviamente, el Blitzcrank puede romear muy fácil. Y esta ahí hubiera... Seguramente haya dicho esta pava. Vale, tate. Este pavo no tiene el Blitzcrank y se pone a tradearme, ¿sabes? Le gano. Pero claro, yo sabía que venía el Blitzcrank. Ese es el problema. Pero bueno, venga, bien. Nos gana en farmeo. Nos gana en... En presión de línea. Hasta que Kaylin se pone tan por delante que luego de un básico le quitas un cuarto de vida, ¿sabes? Pero venga, está muy bien. Dragón para nosotros. La fello es en medio. Yo tendría cuidado por aquí. Que le puede ir el Graves. Seguramente. Se lo voy a pinguear por si acaso no está escuchando. Y lo que voy a hacerme va a ser el Seor de Sancia, ¿eh? Antes que el fin infinito. Vale, como es lógico, pues... Estaba este tío. Fíjate que lo he pingueado. Pero lo ha matado solo el G, ¿eh? Aunque estaba el Graves cerca. ¿Cómo lo habrá matado el G solo? Bueno, es que el G tampoco tiene mucho sentido, en plan... En cuanto pille... Ah, ¿por qué va a ir? ¿Va a ir a por la hoja del rey? Si pilla el baile de la muerte. Y cositas así... Cositas así de interlock de vida y aguantar. Va a estar complicado matarle, tío. Pero bueno. Con la hoja espectral podéis hacer mucho, mucho pokeo. Con el tema de vuestra, ¿eh? Es un ítem que recomiendo. Si, por ejemplo, vais contra una línea perdedora. En plan, imaginaos que juegan F-Real, por ejemplo. Recomiendo mucho el tema de la hoja espectral. Con los AD carries. Líneas perdedoras ahora mismo. La hoja espectral saca muchísima ventaja. ¿Qué pasa? Que Kaelin no es línea perdedora, ¿vale? Lo que pasa es que los dos llevamos línea ganadora. Entonces, normalmente lo... Lo que suele ocurrir es que el que cometa menos fallos... Es el que gana la línea, ¿sabes? Y en este caso el Blitzcrank no ha dado más ganchos que el Thresh. Pues hemos ganado, ¿sabes? Aunque tengan todo el pokeo del mundo con la Kaelin... Y el Thresh la proteja muy bien. Porque Thresh obviamente protege bastante mejor que el Blitzcrank. Pero claro, si focuseamos al Thresh y si le sacamos de la partida, pues... F en el chat, ¿no? Ni tan mal, ¿eh? Ah, y me preocupa un poquito el Jace, aunque yendo a letalidad no me preocupa tanto. Deberíamos de guardar por aquí. El tema del farmeo me recupera bastante bien. Debería de llevar unos 20 minions más o así. Pero no, tampoco puedo hacer magia. Gracias, Miriam, por congelarme la línea. Se agradece un montón de lazo. Pero bueno, bien. Miss Fortune llega al momento que es parecida a Draven en cuanto al farmeo. Porque tienes tanto daño en tus básicos que farmeas sola. No sé dónde coño está el... No sé dónde coño está el Graves, tío. Vale, crees en la zona del bote. Se lo voy a pinguear al Aphelios, que tenga cuidado. Pero me voy a guardar por aquí por si acaso el Thresh viniese por debajo, ¿sabes? Vale, nos quiere gankear seguramente el Graves, así que mucho cuidado. Y yo tengo flash. Lo malo es que yo tampoco he podido pokear con ninguna Q, ¿sabes? Vaya uneada, chaval. Te acabo de pegar, Titán. Te acabo de pegar un repaso. Exagerado. Pero venga, está muy bien, ¿eh? Poquita a poco. 3-0. Tenemos bastante dinerito. Ella va a ir a poner la navaja de asalto. Está el... Está el Graves por aquí, me da a mí, ¿eh? Hostias. ¿Dónde se ha metido, tú? Se pago. Vale, hemos fortalecido, está bien. Andá, que no te queda campo para correr. Andá, que no te queda campo para correr, tú. Vale, le he pegado ahí, ¿eh? Me llega a pillar ahí, a lo mejor, la torre me hubiera matado, pero venga, bien. Le pegamos buen focus al G y al Graves. Quería matarles a ellos antes que a la Bodlen. La Bodlen es que... Sin más, ¿no? Pero venga, bien. W para tirar la torre mucho antes. Estaría bien que nos llevásemos unas cuantas plaquitas antes del minuto 14. Si podemos coger la torre. Mejor que mejor, la verdad. Pero bueno. Yo me iría de ahí ya, ¿eh, bro? Vale, con un piada, bro. No es más que el Graves es un poco... Un poco corto. Y no se da cuenta de la situación de peligro. Y no lo tenía guardes, ¿eh? Venga, está muy bien, ¿eh? Bueno, vamos a ver si viniese el 3 corriendo. Tenemos luego W para salir pitando. Pero bueno, ya lo tenemos recargado, así que ni tan mal. Y parece que arriba el Jace está recuperándose, ¿no? Así que muy bien. Deberíamos suapear línea. Le voy a pinguear, de hecho, que voy a ir a la toble y nada. Y nada, voy a hacerme esa orde esencia. Voy a hacerme las botas de velocidad de ataque rápidamente. Para esquivar cualquier gancho o cositas así. Y rápidamente el filo infinito, ¿vale? El filo infinito o la navaja de asalto, ¿vale? Va, kill de gratis para el Butoyi, ¿eh? Parece un bot jugando el Jace macho. Pero bueno, pueden sacar el dragón y yo puedo defender la torre porque tengo definitiva. Puedo defender la torre y a lo mejor puedo incluso matarles, ¿eh? Cuidado. Acaba de gastar ese señor la Q. Bitch, what the fuck. Lo malo del puto anar son los boomerangs esos que tira, tío. Además lleva pies veloces. Es un poco... Pesadilla, pero ojito, vaya tortazo te he dado, ¿eh? A busca saltarme encima. Ha perdido esa mierda, ¿eh? Ha perdido esa mierda, ¿eh? Ha gastado todo. A ver, si yo no hubiera dado ese pasito para atrás, me hubiera pillado, tío. Me hubiera pillado que flipas, pero bueno. Ah, está bien. Voy a correr para abajo ahora porque viene todo mi equipo. Bro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hace face check? ¿Por qué hacen face check estos, tío? Oh, Dios. Qué mal no ha jugado ahí, tío. No ha jugado súper, súper bad. Ahí. En plan, el Afelio sabía de sobra que estaban ahí. Si no lo saben es que eres tonto. En plan, si lo sé yo, ¿qué les estoy trayendo? ¿Sabes? Sí, por eso he ido. Mmm, qué pena, tío. Vamos a pillarnos esto. A ver qué podemos hacer. Lo malo es que G ha pillado ahí una kill y ha sido encima de mí. Se ha curado un montón, tío. El Conqueror macho. Pero bueno. A ver qué podemos hacer, gente. Más adelante. A ver, luego en teamfight con el Zaka ahí molestando y el Afelios con... Con sus armas y todo eso podemos intentar hacer cosas. Pero bueno. Debería de irme a pegar con la peña porque tengo mucho daño. Ahora. Cerca del Filo Infinito, la Killine empezando su segundo ítem. Solo minuto 15 de la partida y yo casi tengo mi segundo ítem. Siendo crítico además como es el Filo Infinito, es muy tocho eso. ¿Me estará esperando por aquí el señor G? No. Venga, bien. Seguramente estén haciendo prima de estos dos. A lo mejor no. Pero venga, bien. Bien. El problema es que el NAR también es muy, muy tanque. Y ahí el ZAK focuseó seguramente al Graves o algo así. No tenemos visión, ¿eh? Por aquí, bros. De ninguno, tío. Claro, claro. En plan... A ver, si estuviese el ZAK todavía porque el ZAK puedo hacer buen disengage. Pero sin el ZAK. Yo no me la jugaba ni... Vamos, ni de coña. Lo bueno es que ahora el... ¿Cómo se llama? El Aphelios con el huracán de Runal. Ojito. Vamos a colapsar al de abajo. Vamos a colapsarle, ¿no? ¿O no? Nos ponemos aquí, si quieres. Yo creo que está por aquí, ¿eh? A ver, uno de ellos va a hacer facecheck. Al igual que nosotros lo hemos hecho antes. Y va a ser nuestra oportunidad. Joder, qué cabrones, tío. Me estaban haciendo a mí, tío. Fíjate que creía que teníamos nosotros la preferencia ahí. Da, ha sido mi culpa eso, tío. Ha sido la misma que ha hecho antes el Aphelios. Da, ya está. El G-Fidiado. El G-Fid es G-D... Oh, qué asco de campeón, de verdad. A ver, también ha sido mi culpa por meterme de primeras. Pero supuse que el Graveson nos estaba viendo. Nos están campeando, tío. Deberíamos intentar forzar una teamfight. Ganarla. Ya, ¿qué hacemos? Siempre estamos peleando con uno menos o dos menos porque hacemos un facecheck y morimos. Qué pena. Pero bueno, yo qué sé. Si engajeas ahí podemos sacar cosas. No, ¿no? Estoy crompeado. Madre mía. Seguimos adelante sin saber dónde está el G-N y ninguno de estos, tío. Lo bueno es que le hemos sacado dos flashes muy frescos, ¿eh? No hay que dejarle tiempo a que se ponga grande, tío. ¿Y aquí va a pulsar medio? Grandísimo, titán. Qué buen brazo. A base de brazos ganamos esta mierda. Hay que intentar matar a este, ¿eh? Lo malo es que las dos kills se les ha pillado el breakran, macho. Si no le llegamos a pillar nosotros, son dos sandons bastante tochos. Uy. Ese guard no va ahí. Puede estar por aquí el G. Venga, está bien, está bien. Mucho miedo del G, pero bueno, nos hacemos el bailarín. Y poco más, la verdad. Me podría hacer la stabby incluso en el late game, pero... No sé. Bueno, lo malo es que no pillan ningún puto rebote estos, tío. Vale, G está arriba, ¿eh? ¿Podemos ir a ayudar rápido? No, se lo funde, se lo funde. Vaya, el Tio está pegando el Jace, bro. No está haciendo nada, en general, en toda la partida. Ni pulsea ni hace nada, tío. Poco F, pero venga, va. Está bien, está bien. Podemos intentar hacernos una Team Fate Tocha. Yo no iría ahí. Dos tanques sin hacer nada, no pueden hacer ninguna kill encima de ningún asesino. A ver si fuesen tanques como Nautilus o con... O con mucho CC, a lo malfite. Quizás sí, pero bueno. Cuando nos hagamos el bailarín espectral y la navaja de asalto, yo creo que el G iba a volar, ¿eh? ¿Por qué no le ha pegado el gancho, tío? Aún de ahora no te están viendo ni nada, bro. ¡Uy! ¡El Blink! ¡Dios santo! A lo mejor me tengo que hacerme un cortacuras, ¿eh? Fuera cueñas. ¿Están en varón? No puede ser. Hay que guardar aquí, ¿eh? ¿Están en varón? Menos mal que G se suicidó, tío. ¿Que si no? Menos mal que el puto G se suicidó, ¿que si no? Buah, este me mata, ¿no? Tiene la mitad del NAR. Me mata, que flipas, ¿eh? Pero bueno, bien. Contando que éramos uno menos porque el Blinkran estalló, ¿sabes? Está bien, porque luego el silencio del Blinkran va a hacer mucho. Más los knock-ups que tiene el... El bracito y tal. Va a estar guay. Además, la Killin tuvo la Teamfighter gratis porque nadie la focuseó y... ¡Ay! Un auto, tío. Porque nadie la focuseó, tío, y no hizo nada. Tampoco, ¿sabes? Entonces... Venga, buena, buena. Me baqueo. Tengo 2.400 de pasta. Me gustaría tener pasta para el bailarín directamente. Pero creo que no tengo. Son 2.600, ¿no? F en el chat. Puedo vender esto y me la compro. Prefiero ahora mismo el tema de tener el bailarín antes de tener las potis, tío. Ahora, ocurrirá una ocasión donde con las potis me salvaría. Seguro. No tiene nada, bro, ¿eh? Ese tío. Joder, bro. Venga, bien, bien. Está bien, está bien. No podemos pelear sin el Afelios, pero... Que claro, el puto nar me corta la definitiva. Y como me focuseé y me venga allí a focusear también, mi equipo tiene que destrozar la backlane. Pero no sé yo si pueden matar al... A la creencia del otro, tío. Y va a hacer split, pusa. No, no hagáis eso, tío. Hay que defender top, tío. A ver, tenemos mal equipo contra el split push, pero no podemos iniciar una teamfight que ellos están iniciando. No puede ser. No puede ser, ¿verdad? Bueno, pues nada, chavales. Espero que os haya gustado muchísimo la partidita y poquito más gente. ¡Un saludo! Hasta la próxima, chavales. Chao, chao.